Gloria a ti Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido salvador, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya a nuestro salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura me quisiste, querido salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya a nuestro salvador. Quederemos en el cielo, vivir contigo iremos. Tu presencia gozaremos, querido salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 aleluya. A nuestro salvador, a nuestro salvador.